Hola, soy Laila Sánchez Curi y voy a leerles un fragmento de la obra de Juan Rulfo, El Llano en Llamas. Talpa Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto que dice. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Senzontla, y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura, desenterrando los terrones con nuestras manos, dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire lleno de muerte. Entonces no lloró, ni después, al regreso, cuando vinimos caminando de noche, sin conocer el sociello, andando a tientas como dormidos y pisando compasos que parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella. Pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufriera, acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí, como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Educar para transformar ¡Gracias!